ok ok voy a subir este vídeo para youtube ok yo les explico que es la diferencia palito entre coreano japonés y china todos tenemos y todos tenemos diferentes palitos usamos diferentes palitos y primero el palito de chino es más largo ustedes saben por qué el palito de chino es más largo porque los chinos se comen mucho frito y además se comen en un té brasil un té brasil se come entonces ellos necesitan coger ejemplo yo me siento aquí comiendo entonces necesito traer lo de lo que está aquí o está aquí lo que está aquí lo que está aquí y por eso ellos se utilizan palitos más largo y además para que no se queme no sé no se queme por el aceite de frito por eso ellos se usan eso entiende y además además palito de corea como usamos usamos como nosotros como así como así usamos así el palito así palito china es más largo y nosotros usamos como iron iron no sé cómo se llama cómo se dice en español iron 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 como plata plata como plata usamos mucha plata porque antes en corea tenía problema que quería asesinar a un an un ley ley quiere asesinar un ley entonces para chequear que tiene tiene poison o no y todos se usaban ese ese palito plata metal y entonces se le echa adentro de como sopa o arroz y esas cosas entonces se cambia el color el negro por eso desde ese momento nosotros usamos el como metal veneno 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 entiende por eso y lo de japonés es más corto que todo como su pitome por qué así más corto porque ellos ellos como un país como así sí o no japonés está así su país su país está y aquí está corea es un país isla un país isla entonces ellos se comen mucho pez se comen mucho pez se comen mucho pez aigo aigo what the fuck donde queta a muchas gracias por tu suscripción muchas gracias por tu suscripción y mira por eso ellos necesitaban comer arroz y además ellos se comen arroz con palito arroz con palito y para poder comer bien ellos se comen se usaban corto y para sacar el hueso de hueso de para sacar que ustedes saben que el pez tiene hueso así adentro y para quitar su hueso también eso funcionaba bastante bien por eso los los japoneses comenzaron a usar palito así corto para comer bien arroz así como como se comen así yo no se comen así espinas y espinas así para eso los japoneses comenzaron a comer así es su costumbre entiende así que todos usamos diferentes palitos eso es china coreana japonesa nosotros usamos y hayrón como como plata plata y ellos usan como madera 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 un gasto y vehículos y la 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 y la la y y la y y y la y la Gracias.